¡Suscríbete al canal! Para este tutorial, vamos a empezar poniendo el capó en el tercer traste. Bueno, para la primera parte de la canción, introducción y la primera estrofa, vamos a utilizar las notas de Fa. Va en esta posición, y Do. ¿Vale? Bueno, el resqueo es... ¿Vale? Vamos a hacer una pequeña jugada con el dedo medio. ¿Vale? 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 Quedaría así. ¿Listo? ¿Vale? 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 Para la segunda parte de la canción vamos a utilizar el juego del Fa. Pasamos a Do, Mi menor, La menor, Mi, Fa, Do o Do, Fa y sería solo así. La segunda parte de la canción vamos a utilizar el juego del Fa. ¡Suscríbete al canal! Bueno, para la parte del estribillo vamos a utilizar la nota de Sol mayor, La menor y Fa. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, para la parte final de la canción Hacemos un Fa Vamos a hacer un juego con el dedo índice Bueno, hacemos 4 o 3 para abajo, si no me equivoco Levantamos el dedo índice Lo volvemos a pisar Hacemos el fuego con el dedo medio Levantamos el dedo Levantamos el dedo medio Levantamos el dedo medio Y bueno, eso sería todo Espero les haya gustado este video Y haya sido lo más entendible posible Espero les haya gustado esta canción Es muy buena Y sigan buscando más de este artista Y voy a ir subiendo más videos Tutoriales de diferentes artistas De folk indie Del género folk indie Espero les guste Y sea de su agrado Y nada, no olviden dar manita arriba Y suscribirse ¿Listo? Nos vemos Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!